En el encuentro se abordó la organización y desarrollo tanto de la nueva edición de los cursos internacionales de otoño que ofrece la UCA como de la organización Algeciras Fantástica, uno de los eventos culturales de más prestigio de la programación cultural de la ciudad. Uno de los aspectos fundamentales tratados por esta comisión paritaria respecto a la decimosegunda edición de los cursos internacionales de otoño fueron los seminarios que finalmente formarán parte de esta edición y que serán Eficiencia Energética en Puertos de Mar, Perspectiva Enfermera en Género y Salud, Gobernanza Portuaria, Buen Gobierno y Buena Administración en Puertos Españoles y el seminario que presenta específicamente el Ayuntamiento de Algeciras, José Luis Cano y su época. En cuanto a la subsede de Tetuán, se impartirán los seminarios la movilidad dentro del K107 y su impacto en el modelo educativo marroquí y la revolución digital, teorías, funcionamiento y aplicaciones de las tecnologías L.O.T. y Big Data. Todos los seminarios tendrán matrícula gratuita para los ciudadanos de Algeciras. También se expusieron los patrocinadores que harán posible el desarrollo de esta edición, así como la fecha de presentación de actividades complementarias, propuestas, desarrollo técnico y proceso de matriculación en los mismos. En lo que respecta al Certamen Internacional de Artes Fantásticas y Ciencia Ficción Algeciras Fantástica 2017, se concretó el número de participantes que este año duplica el de la pasada edición. El programa contemplará cuatro jornadas dedicadas a la proyección de cortos e incluirá, como en ediciones anteriores, un bloque dedicado a homenajes. Para finalizar, la Teniente de Alcalde de Cultura puso en valor el trabajo conjunto que realiza tanto el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz para la puesta en marcha de estas dos actividades, las cuales se suman a la amplia programación cultural que posee la ciudad. La Teniente de Alcalde de Cultura Gracias.